Por segundo día consecutivo, la demanda de electricidad por la ola de calor que azota al país puso en jaque al Sistema Eléctrico Nacional al presentarse apagones masivos en estados como el Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Guanajuato y la Ciudad de México. A decir de algunos organismos y especialistas, estos cortes de electricidad se dan tras la poca inversión destinada por parte del gobierno federal para fortalecer toda la red de transmisión, la producción de electricidad y que los privados no pueden simplemente ya participar por la contrarreforma eléctrica que se echó a andar en este gobierno de la mano de Manuel Barlet y de la entonces secretaria de Energía, Rocío Nale. Pero para el presidente López Obrador esto se trató de algo excepcional, aunque este martes pues reconoció que es un problema de México la falta pues de capacidad para producir toda la electricidad que requiere el país y lo que se hizo fue mandar a llamar a Manuel Barlet, al titular de la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto no se ha pronunciado, lo único que ha hecho es repostear en las redes sociales lo que dice el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Le vamos a entrar a los detalles porque dice el presidente que ya no va a haber apagones, que ojalá que ya no, que porque fue algo excepcional, aunque lleva en su sexenio por lo menos cinco grandes apagones desde que arrancó la actual administración en diferentes zonas del país, en la península de Yucatán, en Baja California, en Sonora, pero dice el presidente que ya no va a haber más apagones, bueno, esto sucedió el martes y ayer miércoles volvieron a haber apagones en varias ciudades del país. Le vamos a entrar a los detalles y al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, luego de los apagones masivos registrados el martes en buena parte del país, el presidente López Obrador se reunió este miércoles con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Al concluir el encuentro, el titular de la CFS retiró sin dar detalles sobre lo que platicó con el presidente López Obrador en torno a esta crisis del sistema eléctrico nacional. Más tarde, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, declaró por segundo día consecutivo estado operativo de alerta en el sistema eléctrico nacional, debido a que se encuentra en una situación crítica. Fue el martes, cerca de las cuatro y media de la tarde, cuando el SENACE emitió la primera declaración de estado operativo de alerta, para minutos más tarde modificarlo a estado operativo de emergencia. Posteriormente, habitantes del Estado de México, de Puebla, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y la Ciudad de México reportaron apagones en varias zonas de las principales ciudades. Según la información preliminar, las fallas en el servicio eléctrico comenzaron cerca de las ocho de la noche del martes. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana acusó al gobierno federal de ser el responsable de esta crisis energética. A decir de la Coparmex, los apagones registrados en varios estados del país son el resultado del poco interés y la baja inversión que ha destinado el gobierno de la 4T para mejorar la infraestructura en México y, por supuesto, para hacer a un lado también a los privados que generan energía eléctrica y que la distribuyen o la generan para sus propias empresas, sus propios centros de operaciones. El presidente López Obrador calificó como algo excepcional, le decía el tema de los apagones registrados en el país. Sin embargo, dijo que el abasto está garantizado. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Lo de los apagones de ayer se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las cuatro de la tarde. Y el Senace, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubo apagones. Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica, pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Aún con esto, es que yo creo que fue algo excepcional, que no se esperaba. Por su parte, Xochitl Galvez aseguró que la solución para esta crisis es abrir la generación de electricidad al sector privado o reabrirla, porque en el sexenio anterior precisamente se dio esta apertura con la reforma energética. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que el gobierno no debe asegurar un servicio limpio, barato y suficiente para todos los mexicanos. Por su parte, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, culpó a Manuel Barlet de los apagones al asegurar que el modelo que utiliza para generar energía es obsoleto y no dará resultados en los próximos meses. Es algo excepcional, ya no va a haber apagones. Esas fueron las frases del presidente López Obrador con respecto a lo que sucedió el martes. Estas frases las expresó ayer miércoles en su conferencia matutina. ¿Y qué sucedió ayer miércoles por la tarde noche? Hubo apagones de nueva cuenta. Es decir, la retórica política del presidente López Obrador ya no le alcanza. Como decía Rogelio Ramírez de Lago a propósito de Pemex, no se puede tapar el sol con un dedo. La crisis energética en el país de hidrocarburos, pero de electricidad, hablando de este tema de los apagones, está patente, está a la vista de todos los mexicanos quienes hemos padecido o han padecido empresas, comercios hogares, pues de estos apagones que no son nuevos no son nuevos, a ver, no quiere decir que no sucedían en otros exeños, por supuesto que en otros gobiernos también han sucedido, el gobierno pasado hizo esta reforma energética para darle paso a los privados para que puedan producir junto con Pemex y con la CFE hidrocarburos, gas petróleo, gas y también electricidad pero bueno, ¿qué pasó en este gobierno? hubo una contrarreforma a esa reforma de Enrique Peña Nieto y de su gabinete y ahora pues se le dio prácticamente todo el control a Pemex en lo que tiene que ver con los hidrocarburos y a la CFE este supuesto 56% de producción de energía eléctrica marginaron a los privados, a los productores privados que tenían pues sus propias plantas para abastecer a sus industrias a sus plantas de producción, a sus centros de operación, a sus almacenes etcétera y ahora pues les dieron para atrás a esas licencias, permisos y tienen que comprarlos de la Comisión Federal de Electricidad pero cuando vienen las olas de calor que se juntan con la sequía se juntan con los bajos niveles hídricos que hay en lagos con las hidroeléctricas que no están funcionando a una capacidad óptima y luego con la demanda de energía eléctrica por los aires acondicionados, en fin lo que hay en las casas donde hay mayores olas de calor, en los hogares en las zonas donde hay temperaturas más altas, pero en las industrias en las oficinas hay aires acondicionados, demanda de energía eléctrica, todo esto se juntó para lo que estamos viviendo ahora los apagones, no quiere decir que el gobierno sea infalible, que nunca le pueda suceder a la CFE, a los reguladores del sector energético, una crisis de apagones sucede y ha sucedido en otros gobiernos el problema es no haber estado preparados, no haber previsto que vendrían apagones con olas de calor, con sequías, con presas en un nivel muy bajo y con la falta de operación óptima de las hidroeléctricas que tienen funcionamiento la CFE para abastecer de energía eléctrica al país, es decir la falta de prevención también es un acto de corrupción por parte de la CFE de Manuel Barlet, porque además le decía ya apagones de este tipo masivos ya los tuvimos en el 2019 en el 2020 y en el 2021 previo a la pandemia tuvimos apagones masivos en Yucatán, en toda la península en Baja California, en Sonora en el centro del país ¿y qué dijo entonces la CFE? pues lo mismo bueno, en unos casos habla hasta de sabotaje ya ve que es el sello de la casa de este gobierno echarle la culpa a los demás cuando suceden problemas escándalos, crisis el gobierno no tiene la culpa todo lo hace bien y son los conservadores los neoliberales porque nos dejaron así la CFE o a Pemex etcétera, etcétera, etcétera pero bueno esta crisis ya no se puede ocultar es una crisis que lamentablemente puede ir para largo porque hoy lo que se requiere es infraestructura no se puede echar a andar de un día para otro se requiere inversión privada no se puede reabrir la puerta a la inversión privada para que pueda participar en la producción y generación de energía eléctrica y en la distribución porque eso lo tiene absolutamente todo controlado la Comisión Federal de Electricidad ¿por qué? pues porque hay esta idea romántica de que los recursos naturales como el caso de los hidrocarburos y de la generación de energía eléctrica tienen que ser de los mexicanos aunque sea tan ineficiente como estos días con respecto a la CFE que pues haya pagones masivos que querrá la población mexicana que participe en la iniciativa privada y que como una empresa legítimamente busque generar también ingresos y utilidades pero que haya servicio eléctrico que no haya pagones o que no que lo controle el gobierno de forma nacionalista le decía romántica porque esto solo funciona en la retórica política pero que haya pagones que de pronto no haya servicio eléctrico o haya servicio interrumpido porque no se da abasto la CFE es una pregunta que dejo ahí para los hogares para las personas para las empresas que quieren la retórica nacionalista que aún así pues ni funciona y ni es nacionalista porque hay inversión privada de todos modos en la generación de electricidad o la apertura completa a los privados para que haya una mayor eficiencia de energías limpias de servicio de buena producción y de buen servicio y que no haya pagones pues dejo esa pregunta abierta mira el presidente dice que ya no que ojalá que ya no sucedan pues mire así como fue Manuel Barlet ayer a Palacio Nacional y salió casi que por la puerta de atrás sin hablar con nadie sin hacerse cargo de esta crisis que es de la CFE no del SENACE porque el SENACE lo único que hace es verificar cómo están las solicitudes la demanda de energía y con base en eso enviar estas alertas de emergencia de operativas pero el control de todo el tema lo tiene la CFE y Manuel Barlet ahora sí que miren qué manos de quienes estamos se les cayó el sistema hablando de Manuel Barlet pero ahora el sistema eléctrico